Bueno, pues aquí estamos con la primera entrevista, videoentrevista, y tenemos delante a... María Lapiedra. Hola María. Hola. ¿A qué te dedicas? Soy escritora y actriz. ¿Escritora? ¿Qué tipo de literatura haces? Novelas eróticas. ¿Eróticas? Sí. ¿Por qué te dio por ahí? ¿Por qué? Porque es lo que mejor se me da, lo que más me gusta escribir. Sí. Sobre experiencias que me han pasado en esta vida. Pues, hija, con ese cuerpazo te habrá encosado de todo. Pues sí. Sí. ¿Va a ser muy autobiográfica? Todo. Esta novela se publica ahora en verano y es toda autobiográfica. ¿Con quién la haces? Con Ediciones B. Ediciones B. ¿Puedes darnos algún anticipo? Pues, en esa novela salen como la primera vez que hice el amor y después lo que me ha pasado con algunos novios famosos. Como Dinio, Rafa, que es su hermano gemelo, o Ramiro Lapiedra. Vaya, vaya. O sea, que puede ser un libro muy explosivo, ¿no? Exacto. Sí. Digo todas las verdades de todos los famosos. Bueno, bueno. O sea, que va a ser polémico. Sí, mucho. A ver, pregunta. ¿Te pasas mucho? Bastante. Sí. ¿Es un libro positivo? Depende del personaje. Hay chicos que los dejo muy bien porque a mí me han tratado muy bien, pero hay otros que los dejo tal como yo los veo. ¿Te han propuesto hacer porno? Sí. Ramiro Lapiedra. Sí. Y al final has pasado. Al principio me lo pensé, pero luego vi que no era lo mío. Prefiero escribir, ¿sabes? Sobre erotismo, pero no mostrar sexo explícito. ¿Te ha costado mucho llegar hasta donde estás ahora? La verdad es que no. Hace un año empecé a escribir, pero lo escribí porque sigo. A mí siempre me ha gustado escribir. Y esta novela, pues dije, bueno, la empiezo a escribir como hobby para pasar el tiempo. Y al final pues la diálogos de Grupo Z y les gustó. Sí. Pero tú eres filóloga, ¿no? Sí. Soy licenciada en filología catalana. Toma ya. Y estudié latín en Italia. O sea que un poquito del tema sabes. Exacto. Y ahora estoy haciendo un doctorado de literatura. Y sabes con un libro encima. Vas a dar un poco de envidia a tus profesores, ¿no? Un poco. Pero somos muy pocos alumnos. Pero no todos tendrán un libro ya casi en la calle. Ninguno. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es María detrás de las cámaras, detrás de ese libro? Pues bastante extrovertida y muy lanzada. Muy lanzada. ¿En todos los aspectos? Bueno, en el sexual más bien soy sumisa. Pero en lo general soy muy lanzada en todo. En la aventura de la vida. Exacto. Primero hago y después pienso lo que he hecho. Bueno, eso es una... Muy impulsiva. Eso es una, como diría, una buena escuela para aprender tus errores. Sí. Bien. Has dejado de atrás otra vida completamente distinta, imagino, antes de sumergirte en todo este terreno. ¿Cómo era tu vida antes? Pues antes de conocer a Ramiro estaba viviendo en Italia, estudiaba latín, tenía pensado ser... Bueno, empezar el doctorado de literatura y acabar o siendo escritora, pero lo vería muy difícil, o profesora de universidad. Pero ahora no sería profesora. Un poco aburrido, ¿no? Demasiado monótono, creo. ¿Qué no harías en tus películas? Sexo explícito. No me gusta nada. ¿Ni en el cine convencional un poco camuflado? No. Que se intuya, bueno, pero que se vea no. ¿Qué prefieres, respeto o admiración? Admiración. ¿Piensas que el mundo del cine X está cada vez más valorado? Puede ser. Antes en España apenas hablaba de porno y ahora parece ser que está de moda. ¿Puede ser que algunas de las actrices del cine porno, bueno, del cine X, se hayan convertido en estrellas mediáticas? Sí. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son tus límites? No mostrarme ante la cámara sexo explícito. ¿Pero en tu libro? No tengo límites. ¿No tienes límites? No. O sea, fantasear con la pluma permitido. Exacto. ¿Y qué le pides al futuro? Pues que pueda seguir viviendo como escritora o periodista en alguna revista. ¿Y televisión? Sí, no cierro las puertas. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? El poder escribir lo que yo quiera, lo que me apetezca. Que no haya ningún tipo de límite. ¿Qué le dirías a una chica que te pide consejos sobre hacer cine X? Se lo pensará dos veces, porque una vez has hecho una película X, ya te encasillan para siempre. Siempre serás aquella actriz por un día frustrante. Si quieres hacer cine convencional, luego lo tienes muy difícil. ¿Cómo eres? ¿Eres una mujer romántica? Sí, soy muy romántica. Sí, soy muy romántica. Me gustan mucho los detalles, los regalos, ir a cenar, al cine. Un hombre me conquista por eso. Sí. Tiene que ser muy, muy detallista. ¿Y el humor? También. Me gusta que me hagan reír. Sí. Sí. Y a ver, dinos cosas un poco más íntimas. Por ejemplo, ¿un lugar para hacer el amor? La piscina. ¿En una piscina? ¿A plena luz del día? O por la noche, me da igual. Bueno. ¿Tu color favorito? El rosa. ¿Comida favorita? Una pizza. Bueno, un poco sencillo. ¿Qué tiene que hacer un hombre para conquistarte? Pues ser muy romántico, sensible y que le gusten las mismas cosas que a mí. ¿Te gustan musculosos, altos, delgados? Delgados no tanto, pero bueno, es que yo me fijo mucho en la cara, no tanto en el cuerpo. ¿Un fin de semana ideal, cómo sería para ti? Ir, viajar en avión, por ejemplo, a Roma o a París, cenar, dormir, pasear y volver. ¿Y cuántas veces lo has hecho por el camino? Muchísimas. ¿Sí? Sí. Oye, y con ese cuerpazo y esa cara tan preciosa que tienes, ¿cómo es la gente contigo? ¿Cómo te tratan? Depende de la persona. Normalmente bien, los chicos en general muy bien. ¿Te piropean mucho por la calle? Sí. Sí. Depende de cómo vaya vestida también. Si voy en chándal y así, normalmente no. Pero sí me arreglo, sí. No enseño estos pechos cuando voy al gimnasio porque si no, nadie hace gimnasio, evidentemente. A veces sí que lo escondo, pero cuando salgo en discotecas va así, no. O sea, que en las discotecas tú rompes. Sí. Sí. Ahí me pongo lo que me apetece. ¿Cuánto guardaespaldas llevas normalmente? Normalmente no llevo, me siento yo sola. Sí. Sí. ¿Eres muy borde con la gente que te entra? Si soy muy pesado, sí. Sí. Pero si no, amablemente le dices que te vas y ya está. Me gustaría ser una escritora de talento, trabajar en revistas importantes como columnista, entrevistadora o estar en el mundo de la televisión. ¿Y serótica también eres? Sí, claro. Para darle partido a mi cuerpo. Pues te garantizo un éxito sin precedentes. Gracias. Gracias.